Bueno, esta es la primera vez que... Vale, solo estoy ya. Gracias. 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 que se puede acercar al aparato 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 que se puede acercarse y se puede acercarse que se puede acercarse que se puede acercarse y 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